Estoy escuchando a alguien cerca a mi pero no sé si es arriba o abajo Atraso al frente A la derecha va a la izquierda Están droneando aquí Si, me dronearon a mi Muy buena, Lampuki Creo que vienen por el oeste, ah bueno ya lo mató Lampuki Pero por favor ¿A que se lo pelaron oiga? Está en el cuarto del sur, del sur, del suroeste Del suroeste, listo Ay, puta madre Yo le pegué un tiro gringo, está a mitad de vida La osa La pinié, está al pin 1, a lo de esta del todo Dale, dale Tienes un drone debajo tuyo, bueno, no paga nada Si, si, si lo pide Ay, puta madre Está a mitad de vida Este piro la consigue La consigue Y me da la ayuda LOL Ahora, transferir dinero LOL LOL Que pendejo oiga No, no sea pendejo Compañero Digo, enemigo Creo que están entrando por Sur Por suroeste O sea, por aquí Por pin 5 Si, los escucho, marica Mal parido Hijo de puta Blitz de mierda A mitad de vida Tengo a alguien aquí En café, gringo Es tuyo, es tuyo, papá Ay, que perro Estaba esperando, oiga Estaba esperando, güey Yo pensé que ya se había Ayer tu hermano O algo Estoy frío, gringo Estoy frío Calienta a mí No, soy Cue puta Blitz de mierda, güey No, gringo Es hora de cambiar La estrategia Van por dragón No pudieron abrir Van a hacerlo No está Recargo Queda el último atacante Pues muy bien Bueno, bueno Uy, me estoy haciendo Una mierda, gringo Me gusta Me gusta Hijo de puta Pero no hubiera Recuperado nada, güey A menos me trae Grasa De la liposucción ¿Qué te pondría a hacer? De la liposucción Con esa grasa Hacemos unos jabones Y armo un club Del que nadie pueda hablar El club de la peli ¿Qué te pondría a hacer? ¿Qué te pondría? ¿Dónde? ¡Ay puta madre! Me mataron a Gringy Estaban en el baño, estaban en el baño Están en el pasillo al parecer, Gringy Puede que vaya por detrás tuyo Buena, buena, buena ¡Lanwooki! El pedico de puta está matando a todo el mundo ¡Si me gusta! ¡Ush! ¡Qué cagador! ¡Pero por favor! Y la vieja es ¡Pero bien perra! ¡Eso no, Gringy! ¡Eso no! ¡Voy contigo, Gringy! Vale ¿Rompes el camarón? Ponco el camarón ¿Vas a hacer hueco acá? Puede que haya alguien arriba ¿Puede que haya alguien arriba? Hueputa, dale ¿Segura? No, no, solo digo que pues tenga cuidado ¡Ay, hueputa! ¡Qué susto, huevón! ¿Me disparaste a un compañero? Sí, sí Perfecto Sin querer Si me estarás queriendo Me preocuparías, wey Tengo miedo, Gringy Escucho a alguien arriba, huevón Escucho a alguien arriba, huevón Yo también, por eso tengo miedo ¡Marica! No me sirve el hacia el lado, hueputa ¡Ush! ¿Te pichó el teclado, Gringy? No sé si es el teclado Comprate el de 2500 No sé si es el teclado ¡Su puta madre! ¡Ush! ¡Malparido! ¡Ah! ¡Ah, percanta inmunda! Solo queda un atacante vivo No me andes pa'l lado Solo estoy ahí y ve avanzando Lo escuchaste ¿Me hace mal? Diría que está atrás de la pared de la derecha, pero no estoy seguro Quedan 15 segundos Faltan 10 segundos ¡Ay! ¡Si estaba detrás de la pared de la derecha! ¡Marica! ¿Y cómo no se murió? No, pues disparaste justo arriba Mira, ahí se ven los becus en la pared ¡Ay! ¡Uff! Bueno, Gringy, ya me prendí ¡Cambio cargador! ¡Uff! Te sigo, Gringy No me vas a matar ¡Marica! ¡Alguien de aquí! Ya, ya, ya No mataste ¡Cubridme! Muy buena, güey ¡Debo recargar! ¡Como si te hubiera dicho! ¡Vamos a hacer una puerta nueva! ¡Despejando el camino! ¡Mi juguetito está listo! Me escucho aquí adentro ¡No, marica! Me dio en toda la cara eso Que solo lo vi Un cuarto de milésima de segundo, güey ¿Dónde estaba? En la puerta pique, anda Solo queda un aliado ¡Buip! ¡Buena! ¡Tú puedes, hueputa! Tranquilidad, tranquilidad ¡Muerto, piro, hueputa! ¡Buenísima! ¡5-5, papá! Si tienes un dron, te lo miro ¿The fuck? ¡Lol! ¡Qué putas! ¡Qué putas! ¡A lo bien putin! ¡Pues eso! ¡Uy! ¡Marica! ¡Lolazo! ¡Lolazo, vea! Del último al primero otra vez, Ricky! ¡Pero por favor! ¿Qué está pasando? ¡Pero, marica! ¡Helol, güey! No sé más qué hacía y parado todo ¡Yo lo sé! Tenía la cabeza hacia el otro lado Y pensaba que yo no lo veía, marica Pero se le vio a la huevuta a la pierna ¡Lambo! ¡Helol! 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 ¡Helol!